muy buenas chicos bienvenidos al canal aquí estamos de nuevo y pues bueno chicos este estaba haciendo intento en la ruleta y pues no estaba pensando grabar esto pero me acaba de salir la legendaria en las como se diría el evento que es de crear tu propia ruleta la mejor ruleta y pues le comenté hace semanas que iba a comprar la ruleta no ya estaba en eso y entonces me faltaban este tres intentos para completarla el personaje me salió al al quinto intento pero yo ya lo tengo ese personaje y después este digo bueno voy a ir por la legendaria que es lo que me interesa ya más que nada por la colección y porque me va a costar menos lo estoy comprando por esa razón la estoy comprando porque me está costando menos por las cosas que tengo y entonces pues ya me faltaban los dos intentos y estaba haciendo los dos intentos bueno son tres y me salió antes o sea vean le voy a mostrar para que aquí está me faltaba el tanque y la este como se llama la icr pero me salió antes también el personaje me salió antes y creo que fue mucha suerte y me ahorré mucho creo que me costó 100 mil 400 cp la legendaria así que tuve mucha suerte de verdad esto fue mucha suerte porque estaba el tanque que es de lo más fácil de conseguir los tanques y estaba la decir la icr y me tocó así que pues bueno chicos estoy muy contentos este creo que si salgo del sorteo se va a cerrar el juego pues bueno chicos yo me despido este vídeo ha sido así este hasta luego bye quince adiós